Vamos a repasar las preposiciones con mi gatito Kevincito y sus amigos. En encima de sobre. Kevincito está en su sillón favorito. Stanley está durmiendo encima del sofá. Y Marty está sobre la cama. Debajo de. Ah, ahora Kevincito está en la cama, debajo de la manta blanca. Cerca, al lado de. Stanley y Marty están muy cerca del uno y del otro. Marty está en el sofá al lado de la pared. Dentro de, fuera de. El pequeño Kevincito está dentro de la casa y el gigantesco Marty está fuera de la casa. Efectivamente, delante de, detrás de. El majestuoso Marty está delante de la puerta de mi casa y el aterrorizado Kevincito está detrás de la puerta. Arriba, abajo. Hay un gato, arriba de la torre. Y el otro gato está abajo. Enfrente, al lado de, cerca. Marty y Stanley están durmiendo muy cerca. Están uno en frente del otro. ¿Dónde está Kevincito ahora? ¡Ah, Kevincito está en el plato! Izquierda, entre, derecha. Sí, Kevincito está entre las dos velas. Una está a la derecha de su cabeza y la otra a la izquierda de sus patas traseras. ¿Izquierda, al lado de, cerca? Sí, la sandalia o la chancla está a la izquierda de Kevincito. ¿Al lado de, cerca, derecha? Ahora, Kevincito está al lado de su amigo el corderito. El corderito está a la derecha. ¿Dentro de, en, detrás? ¡Kevincito! ¿Qué haces en mi planta, detrás de las hojas? ¿Y ahora? ¿Estás dentro de la caja de cereales? ¡Ay, Kevincito!